¡Aleluya! Para eso le corta uno la oreja a un romano Para pasar a la posteridad por el de las llaves Bueno, ¿puedo entrar? No ¿Un ratito? No Hombre, ya que estoy aquí, ¿verdad? ¿Qué ha dicho que no? Es verdad ¡Es San Pedro! ¡Me ha negado tres veces! Vamos de listo, mira Te voy a decir por qué no puedes entrar Y te lo voy a decir con gusto, además Por suicida Porque eres un suicida Hombre, que no Que yo no me suicida, ¿no? Ah, no Y para eso nos dejamos el gas del horno abierto ¿El gas? ¡Mi mujer! ¡Tengo que avisar a mi mujer! ¡Cariño! ¡Cariño! Maricarmen Buenas tardes La señora de Gómez A sus pies, pase Pase usted que tiene el cielo ganado Maricarmen Qué torpa ha sido siempre, Julio Y tanto que sí Pero, pero Ha visto lo que ha dicho mi mujer, ¿no? Que ha sido un error Un error Pues no se preocupe Que eso lo arreglamos en un plis plas Menos mal Susana Sí, ponme con el marido, por favor Hola, gotero ¿Cómo andamos? Sí, mira Que ha habido un error con un tal Julio Gómez Sí, un error, sí Sí, sí Que no ha sido suicidio No No, no, no Ha sido homicidio Homicidio, homicidio Sí, te lo mando para abajo Inmediatamente Tener otra cara ¿Cómo va a ser homicidio? Venga, Peter Venga, un beso Hasta luego ¿Qué estaba haciendo? ¡Oh, sí! ¡Qué cachondo los arcángeles! ¡Olé!